Música Música Rosario siempre estuvo cerca, allí en el 63 nació el hombre que acaba de cumplir 20 años con la música, que un día vino a ofrecer su corazón, que supo cantarle al amor aún después del amor y que más allá de los giros entiende que existe un cielo y un estado de coma. Música Anunfito Páez, gracias por tu presencia aquí. De nada Mariana Arias. Cuando mirás un poquito para atrás y ves tus huellas, ¿qué vas viendo? ¿Qué ves? Mirá, generalmente no hago eso. ¿No? No, posiblemente uno haga ciertas revisiones ligadas más a la vida afectiva, digamos, ¿no? Pero con la música me cuesta un poco. Sí voy haciendo un trabajo crítico paralelo a lo que estoy haciendo en ese momento. Y Fisto, ¿cómo fue, digamos, ese primer momento? ¿Cómo te capturó la música cuando eras chico? ¿De dónde vino esa influencia? Mirá, en mi casa había un piano de entrada, como un objeto importante ligado a mi madre muerta. O sea, que era un objeto lleno de contenidos, porque mi vieja era concertista, era una genia con el piano. Mi padre era un melómano importante. Se escuchaba mucha música. Se escuchaba mucha música y de altísima calidad. En casa, no sé, ya lo conté mil veces, ¿no? Pero desde las orquestas de Salgan y de Pugliese, con cantantes como, o sea, Rufino, Gardel, Rufino, Goyeneche, Rivero, las orquestas de Troilo, los discos de los musicales de Hollywood, las orquestas europeas o americanas haciendo obras de Debussy, Freire Goulda, un pianista europeo, jazzista maravilloso, de Corkar Peterson, Jovim. Anotemos todo. Claro, todo eso estaba ahí en la casa dando vueltas, circulando, Piazzolla, Mercedes Sosa. Entonces era el material con el cual, de alguna forma, me formé. Y había un tiempo libre para escuchar música. Entonces, digamos, para mí la música fue una forma de estar conectado con algo que no fuera mundano, digamos. Una forma espirituosa de conectarme con mi madre, ¿no? ¿Qué es eso? No sé. Disparates también, puede ser eso. Pero era algo, era un momento de retiro y de mucha concentración en lo que estaba sonando, ¿no? ¿Y se hablaba mucho de tu madre en tu casa o trataban de no hablar para que no sufras? Se iba al cementerio todos los domingos. Entonces, si hablar o no se hablara era un... Era una presencia. Era una presencia fuerte, sí. Y era algo eso. Así que supongo que había muchos elementos como para estar en contacto con la música. Y las primeras bandas, El Banquete, Neolalia, Staff, ¿está bien los nombres son esos? ¿Qué te movía en ese momento? Después agruparte, ya querías hacer música. ¿Había un deseo en aquel momento concreto? Supongo que también aparecen en esos años el elotismo, la idea de exponerse. Era bastante más feo que ahora. Entonces, costaba mucho problema el tema de las chicas. Y supongo que eso también había influido en algo, ¿no? Una manera de llamar la atención. Entonces, había que armar una banda para que las chicas... No era algo, o sea, no era de llegar al baile y encarar y que las cosas funcionaran, sino más. Eso eran otros. Entonces, supongo que también puedo haber estado ahí una suerte de ingeniería doméstica. De construir algo. Para construir algo, para ligar. Está bien. Y no me funcionó tan mal. Funcionó bien. Funcionó bien. Y tus primeros maestros en la música, lo debes haber dicho muchas veces, pero bueno, en la música y algunos en la vida, ¿no? Seguramente, porque... Sí, sí. En la música, bueno, es inevitable nombrar a mi profesora de piano, a primera, a la señora Augusto, que tenía unas tetas así. Era muy graciosa. Ella me enseñó a las primeras escalas del Anón, del Sarne. La Pared Elisa. ¿Te concentrabas, sí? Sí, sí, porque era una mujer grande. Me llamaba la atención casi como una cosa formal, era como un montículo prominente. Esa fue mi primera maestra, de verdad. En Rosario, se dice que es una cuna de talentos Rosario, ¿no? Y Fontana Rosa dice alguna vez que no hay mucho que hacer en Rosario, entonces el que escribe, escribe. El que toca la guitarra, toca la guitarra. Y que consumís tu energía en eso, digamos. Sí. Por eso se desarrollan esos talentos. En cambio, cuando venís a la ciudad, cambia un poco la energía y hay otras cosas que te dispersan. Claro. ¿Cómo te afectó en ese momento ese cambio? Buenos Aires. Buenos Aires. Y no, yo tenía ganas de bolearme y todavía tengo ganas de bolearme. Tenía ganas de salir de la vuelta al perro, ¿no? En Rosario ya había un momento, bueno, que eran los dos bares, que estaban cerca de Humanidades, las salas de ensayo y ya. Los cines y un par de bares que era donde se curtía. Algunas casas y eso era un círculo que se repitió durante varios años, ¿no? Y yo quería, quería más. A ver qué pasa acá afuera. Eso quería. A ver qué hay allá. ¿Y qué pasó allá afuera? ¿Por qué te dejaste a crecer? Fue maravilloso porque salís a la vida, ¿no? Un poco al mundo real, ¿no? Hay algo encantado en ese paraje propio, al cual generalmente uno vuelve siempre porque se siente bien y... Porque a lo mejor alimenta. Y sí, y hay algo cálido allí. No desde la melancolía y la nostalgia, sino como un bol que abraza. Pero en ese momento lo único que querés es que nadie te abrace. Querés salir a ver, a patear el mundo, a ver de qué se trata el mundo. ¿Y qué te lleva a componer, Fito? ¿Qué te inspira? Andás a ver lo que te inspira, ¿no? Es muy difícil hablar de eso porque es misterioso, tú no sabés. El origen, nadie sabe el origen de las cosas. O te sentás, digamos, te sentás a trabajar y decís, bueno, tengo que trabajar hoy, tengo que pensar un poco, o surge... No es un término que use yo, trabajar. Porque la verdad, por ahí sí te... Ahora estoy en el estudio, poné doce horas, ocho horas, o sentado al piano en mi casa. A veces son quince minutos, a veces son tres horas, a veces son cinco escuchando música y otras escribiendo. ¿No lo sentís como un trabajo? Porque sentís que el trabajo es una palabra que tiene otro peso. Otro peso, claro. Es algo que forma parte de tu vida, de la experiencia de estar en el mundo. Entonces, desde las resacas, de las terribles borracheras, hasta los momentos de decisión en los cuales empezás a tomar decisiones más conscientes, hasta tus vínculos afectivos, todo eso forma parte de la maquinaria con la que elaborás después, o con la que te sale un grito, o con la que armás una canción. Todo eso arma lo que a lo mejor se llama inspiración. Igual, hay algo para hablar interesante. Yo abono a la idea de la inspiración, ¿eh? ¿Abonás a la idea? Porque muchas veces se dice que no, que es todo trabajo. O lo que es la frase de Picasso, el 90% de trabajo y el 10% de inspiración. Puede ser, puede ser. Es lo más probable, dice sí. Pero cuando viene eso, que no se sabe cómo se llama, es impresionante. Y eso es, digamos, el momento más sublime. Ahí hay algo que aparte es en soledad. Que sale a borbotones. Es en soledad y... Empezás a tratar de ir para afuera y... No, no, no. Que nadie venga a contarme a mí que sabe por qué sucede eso. Es una experiencia. La escuela científica te diría, bueno, pueden ser expresiones formales que aparecen con los elementos de los cuales dispones técnicamente y que en un momento se disparan por emotivo. Bueno, también puede estar. También, en la cámara. Podemos explicarlo así. No, por supuesto. Lo que pasa es que yo tengo una pelea grande con todos ellos. ¿Por? Porque no me gusta tanto meterle... Es duro hablar desde la matemática con la música y desde la experiencia histórica. Sobre todo para los artistas pasionales, digamos. La pasión forma parte del material artístico de todas las épocas. Entonces, por supuesto que Beethoven le llevaba muchísimo tiempo al Marsuz Sonatas. Y, de hecho, por supuesto que no hay muchos que toquen las sonatas de Beethoven como él hubiera querido. Pero también es interesante ver, aparte de la pasión Beethoveniana, ver a Bruno Gelber cómo lo agarra Beethoven. Entonces, sí, bueno, eso es... Aparte de un trabajo matemático, si querés, de estudio y de... Y de trabajo. Y de trabajo está la forma en que... O Largerich. Cómo Largerich toca las piezas. Cómo toca Chopin. Cómo hace... ¿Por qué la misma obra tocada por otra persona? No pasa lo mismo de ninguna manera en Daños Luz. Exactamente. Están las dos personas tocando lo mismo. Eso es lindo. En las letras de giros hablás de que necesitas un cable a tierra y que querés establecer contactos. No sé si exactamente eso en ese momento significaba eso. ¿Qué cosas te aferran a la vida? ¿Con qué querés establecer contactos? Ja, ja. ¿Qué te aferra? Uf, nadie sabe qué le aferra la vida. Supongo que la espantosa idea de terminar metido dentro de una caja y que todo esto no haya tenido ningún sentido. El otro día leí una cosa increíble. Que decía que era el acto más ascético, digamos, que podía ser a tener un artista y va a ser abandonar la voluntad de vivir. Lo que quiere decir es la voluntad de expresar. Schopenhauer decía eso, ¿no? Era bastante más compleja la idea, pero un poco resumido era eso, ¿no? Y me pareció muy fuerte porque... De alguna forma tenés que estar en el permanente debate entre... Los conflictos existenciales... Sentirte que estás formando parte de una comedia que terminó mal. Y por otro lado, muy interesado y apasionado por las... Boludeces cotidianas. Que por otro lado son muy simpáticas y que ocupan el tiempo. Desde ver una película en HBO, que no verías de otra forma que si no quisieras atontarte, hasta tener que ocuparte de las cosas de la casa como... No sé el caso de otros, pero a mí me preocupa que esté el vino y que haya ciertas cosas de la comida. Y me gustan esas... Me gustan esas cosas. Y esas cosas me enferman en la vida. Quiero decir... Tanto, digamos, el arte y el estar conectado con por ahí cosas más espirituales. Claro, me gusta ver la película de Godard, ¿viste? Decir, uy, qué lindo. Siento que pasé una hora y media ahí que... Que estaba en algo. Estaba viajando en algo, estaba bien. Y también... Necesito bolearme. ¿Qué quiere decir bolearme? Bolearme necesita salirme del mundo un poco, ¿no? Es lo preciso. Necesito sacar un poco el mundo afuera. La música funciona como un gran motor para eso. En un momento hiciste así, uy, ocho horas. ¿No todo está perdido, Pito? Yo creo que por momentos quiero creer que no. Vamos a terminar así, dale. Yo creo que quiero creer que no por momentos. Bueno, entonces no todo está perdido. No, por lo menos por este rato. Muchas gracias. Gracias a vos. Un placer. Un artista que rompió radicalmente con las convenciones del arte allá por 1958. Empezar el año festejando el arte con el arte de las mujeres. Para reconocerles toda la lucha, todo el esfuerzo, toda la garra que siempre le ponen en todos los ámbitos. La semana de la moda en Buenos Aires, una de las más importantes. Es la primera vez que tenemos un banco en el barrio. Ahora me depositan mi sueldo en mi nueva caja de ahorro. En Piletones ya integramos al sistema financiero más de mil familias. Por eso en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental. Con Super Club de Tarjeta Santander Río vas a viajar como, cuando y donde quieras. Canjea tus puntos por vuelos en la aerolínea que elijas. Hoteles, paquetes y excursiones. Arma tu viaje con Super Club y empeza a disfrutar. Super Club de Tarjeta Santander Río. Todo para que todos disfruten. Para vos que te gusta estar activa y disfrutar de la vida a pleno, tengo esta novedad. Bitacal, caramelos blandos para mantener tus huesos fuertes. Bitacal cubre el calcio diario necesario con solo dos caramelos. Es rico, práctico y con solo 22 calorías por unidad. Ya sabés, el calcio que necesitas para estar fuerte y saludable ahora lo tenés en un caramelo. Bitacal, caramelos blandos para huesos fuertes. Con todo el respaldo de Laboratorios Vagón. En octubre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. FIBA, Bjork Digital, Noche de los Jardines y BEA celebra Galicia, Ucrania y Armenia. Además, música en el Rosedal, Minicentro y muchos eventos más. ¡Vamos con los aires! Watch you get that in. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a vos. Una mujer que no se va con cosas chicas, que tiene una voz potente, una imagen también muy poderosa y que además tiene un compromiso social que sinceramente nos sorprende por la forma, por el tamaño del compromiso que asumiste. Igualmente, yo no me voy a cargar el impenetrable sobre mis espaldas, claro, es así, le corresponden a las instituciones. Estoy ahí para ayudar, para colaborar, para denunciar, para hacer nuevos amigos. Pero con la Fundación trabajamos mucho, muchísimo. Y el impenetrable parece una paradoja porque en realidad penetraste el impenetrable, no es impenetrable. No, vos sabés que hay muchos caminos. Hay una decisión de querer o no penetrarlo. Obviamente, ¿no? Es una decisión de decir, ¿qué hacemos con esto? Lo tapamos definitivamente, porque esta vez sería definitivamente, porque estamos en un momento donde no quedan tantos, a pesar que hay 12.000 adentro, y se mueren. Se te mueren de verdad. No es que es una broma, uy, se van a morir. Se te mueren todos los días, se me murió delante de mis ojos dos pibes. Es una cosa tremenda lo que hace eso. Entonces, bueno, hay que tomar una decisión interna y decir, ¿qué hago? ¿Me hago la estúpida o voy adentro? Y no, me mandé, me mandé con un montón de gente que está conmigo. Llegó hasta acá Patricia Sosa después de un largo recorrido, ¿no? Un largo, sí. Una mujer que empezó a los 16 años a tener su propia banda, con el mismo marido que hoy tiene. Con el mismo. O sea, en ese momento ya empezaste con Carlos Mediavilla. Oscar, Oscar. Con Oscar, pero con Oscar Mediavilla ya empezaste en aquel momento, en esa primera agrupación. Yo primero tenía un grupo de folclore con mis amigas. Y una de mis amigas era la prima de Oscar, por eso lo conocí. Entonces estaba ahí, terminó secundario y armamos una banda de covers que se llamaba Nomad y Sob. Que cantaban solo en inglés. Solo en inglés, sí. Y después llegaron a la torre. A la torre. Que la torre fue como de alguna manera tocar el cielo con las manos, tocar esa necesidad de éxito a lo que quería llegar en ese momento. ¿Sentó usted que era? Mirá, nosotros debutamos tocando en algunos lugares chiquititos, pero nuestro primer laburo grande fue Barrock 82. Y ahí había 10.000, 15.000 personas, ¿no? Me acuerdo. Y salimos revelación Barrock 82 y un tema muy difundido que fue Colapso Nervioso. Además hicieron giras en Rusia. Sí, en un montón de lados del mundo. Y en ese momento, en una gira en Rusia, decidiste que querías empezar a ser solista. En el 89. ¿Qué pasó? ¿Alguien quiebre? ¿Por qué? Había tocado un techo compositivo. Mi corazón necesitaba otras cosas. Escuchaba a Luis Miguel escondidas, porque en el mundo de rock te pueden llegar a clavar un puñal. Si se enteraban que yo escuchaba a Luis Miguel, escuchaba escondidas cosas que me gustaban. Me daba cuenta que la maternidad me había cambiado. Marta tenía un año. Yo ya viajaba con Marta a todas partes. Necesité otras cosas. Y dejé de lado la seguridad económica, entre comillas, de convocatoria, de todo. Y dije, Nazarovia, que quiero decir salud, me voy. Y ese éxito, digamos, vos decís que hay una sosa de arriba y una de abajo. Una sosa que tiene que ver con el barrio, con barracas, con cómo te formó esa vida de cuatro hermanos y de una familia. Y una sosa que llegó a tener una carrera exitosa y que la sigue teniendo. Que la ha podido sostener, además de también tener una familia. ¿Cómo son esas dos distintas? Una de arriba y una de abajo. Esas dos Patricia Sosa. Creo que están encontradas en un punto que yo no me olvido. Ni de barracas, ni de mentiras. Así, todo el tiempo voy. A veces mis amigas son las mismas. Y es así. Yo siempre digo, ¿no? Que una vez alguien me dijo, bueno, qué suerte cuando llegues ahí arriba. Y yo digo que la arriba es para la gilada, que arriba no hay nada. Abajo están las miradas, están los abrazos, están los besos, está lo que uno quiere, lo cotidiano. Y está bueno subirse un poquito arriba, como dicen los grandes maestros. Mirar todo on the highest, desde la altura. Y fijarse qué es lo que pasa. Para ver cuáles son los problemas que uno puede solucionar. Igualmente soy una acuariana que me la paso unos tiempos volando. Acuariana y cabra. Acuariana y cabrita. Obsesiva y dispersa. ¿Qué te parece? Una contradicción. Totalmente. O sea, obsesiva y dispersa. Y dispersa. ¿Cómo se hace? Se puede. Se puede hacer de todo. Se puede ir a pichinchear porque hay una liquidación y después discutir de política como la mejor. Se puede ser romántica y componer y después no. Se puede hacer todo. De todas maneras, todo esto que me contabas del barrio, del éxito y de mirar desde arriba y ver que en realidad arriba no hay mucho. Esa llegada arriba fue con trabajo, con dedicación. O sea, vos te diste cuenta que para cantar y para llegar a algún lugar que vos deseabas deseabas, hay que trabajar duro. Mirá, para cuidar la voz fundamentalmente. A mí el maestro me dijo una vez que eres famosa o cantante. Y le dije cantante. Maestro, bueno, la fama es un príncipe azul que te enamora y se va con otra. Vos tenés que trabajar mucho para cuidar el instrumento. Yo hice la colimba trabajando con el maestro Massa. Fue mucho lo que laburé. Laburé muchos años seguidos para conseguir que mi registro se agrandara. También me daba cuenta con la torre que no podía volcar todo mi caudal ahí. Yo tenía entre lija y terciopelo, como le puse al último disco, ¿no? Que habla del sonido de mi voz. Yo tenía otras cosas para dar. Y estudiando y laburando mucho logré que mi voz estuviera cuidada, que cambiara, que me pudiera respaldar en un concierto de 3 horas 45 como los he hecho. Porque si no quedás ahí, digamos, no se puede. No se puede. Es bueno para los que quieren cantar, para los que quieren llegar, que sepan que... No, y aparte yo estudié muchos años en teatro, estudié muchísimo. ¿Y la actriz, cómo te trató, cómo te sentiste? Y ahora estoy en una época en que estoy ahí otra vez, porque la actriz me trata bien. Lo que pasa es que no le doy lugar, porque siempre tengo obligaciones con la música. El año pasado hice cine, hice dos películas, una como protagonista, en la otra tuve un papel secundario. Y me encantó tanto que decreté, este va a ser también mi lugar. Y ahora tengo, en plan, tres películas más. Para lo que resta del año, una, dos para el año que viene. Y estoy haciendo la música de dos películas. O sea que me encanta. Decidí que la actriz no la voy a dejar más de lado. Pero además toda tu creatividad, digamos que a medida que fueron pasando los años, se fue desplegando y pudiste ir poniéndola en distintos lugares, hasta ahora en la solidaridad, ¿no? Como esa fuerza que tenés adentro es un equipito con el que venís. No, claro, vengo con un equipo. Yo a veces me pregunto, ¿cuándo tuve tiempo de vivir tantas cosas? Porque la vida se pasa tan rápido. Porque tuviste ganas de vivirla. Pero sí, yo vivo muy intensamente. Necesito igualmente mi espacio creativo, mi ocio creativo, que lo tengo que tener. Y generalmente empieza después de las once, doce de la noche. Entonces yo me cuesto a las cinco de la mañana. Es así, la madrugada a mí me sirve para eso. Me encanta tomar frío, me tapo bien y me emponcho, me doy baños de luna. Y decir, que la señora no piense que estoy loca, pero tengo mi cuota de locura. Y Oscar Mediavilla es tu marido y tu amor desde los 16 años, pero hubo en el medio un barajar y dar de nuevo, ¿no? Cambió la cosa, o sea, te separaste y te volviste a encontrar con él. Pero tuve unos tres años y medio distanciada, que fue un tiempo largo. El primer año de no hablarnos, es más, con juicio de por medio, con divorcio, con papeles, con gastar plata para que los dos abogados rápido terminaban con... Y siempre a veces pensaba, ay, si tuviéramos esa plata, que no. Que le tiramos por la cabeza. Bueno, que le tiramos por la cabeza, ¿viste? Pero sirvió, fue un tiempo de dolor, pero sirvió para tocar fondo y para revalorizarnos y para saber que hay amores que no se pueden vencer, así nomás. Pequeños gestos, grandes logros. Ese es el nombre de la fundación. O sea que, bueno, Patricia, sos una mujer completa. No sé. Una mujer que ha podido desarrollar de alguna manera todo lo que fue soñando, lo que fue deseando y, bueno, brindemos por eso, porque sos... Brindemos, Mariana. De alguna manera, una mujer para poder mirarla. No sé, no sé si es tan así. Yo, con todos los defectos que tengo, todos los días me levanto para ser mejor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariana. Uy, ahí. Y ahora sí. No quiero cambiar el flujo. No quiero respuestas, solo quiero verte mover. Rompe este silencio, no pensemos demasiado. Siento que me agito... Gracias. Gracias.